Agárrate a mi poesía, quiero estar, quiero estar Contigo solita todo el día, a tu lado quiero estar Ay dale, dale papi, mira como me muevo cuando te acercaste a mí Ay dale, dale papi, muévete, muévete cuando te acercaste a mí Ay dale, dale papi, mira como me muevo cuando te acercaste a mí Ay dale, ay dale, ay dale, dale papi Ay dale, dale papi Ay dale, dale papi Ay dale, dale papi Mira como me muevo cuando te acercaste a mí Ay dale, dale papi, muévete, muévete cuando te acercaste a mí Ay dale, dale papi, mira como me muevo cuando te acercaste a mí Ay dale, ay dale, ay dale Dale papi Dale papi Todo alguien que aquí está presente Debes saber que eso es caliente La única manera es de mi maniera No hay otra manera Háblame mi corazón Háblame mi corazón Háblame mis abrazos Dale papi Dale papi Mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale Dale papi Muévete, muévete cuando te acercas a mí Ay dale Dale papi Mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale Dale papi Muévete, 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 muévete Boy, don't you see that I got key Feel the rhythm, man, I can't control my body Let the freedom explode Let the freedom explode Dale papi Fe, Fe, Fe Muévete